Bueno, ya estamos de regreso y nada más y nada menos con el abogado Juan Resma, que precisamente hoy tenemos varios temas que discutir, uno de los tantos que hemos hablado aquí en el programa anteriormente, y me refiero, por ejemplo, a la cuestión de esos individuos que no le pagan sueldo a sus empleados y que lo dejan sin dinero en la calle. Y también vamos a hablar de lo que está pasando en California. Sí. El problema que hay en California, que según la Corte Federal del Noveno Circuito, decidió inconstitucionalmente la prohibición de los matrimonios entre personas de sexo gays. Va a ser muy interesante. Vamos a ver, porque, por supuesto, esta es una pregunta que por todos lados de los Estados Unidos hay gente en los dos lados del asunto, de la pregunta. Si se puede hacer una matrimonio entre los gays, y no solamente esa pregunta, si se puede hacer una ceremonia y hacer unidos en una boda, pero tiene más preguntas, derechos que tienen la gente casados, que no tienen otra gente que quieren vivir juntos, derechos sobre qué se pasa si alguien va al hospital, si su parejo puede pasar y visitar, manejar decisiones medicales, decisiones financieras y muchas otras cosas. Entonces, vale la pena, es muy importante, va a tener mucho impacto lo que resulta. Y vamos a ver, es muy interesante ver qué pasa allá en California, porque, por supuesto, sí va a llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Bueno, pero va la Corte, seguro van a tener apelaciones. Y va a impactar a todos los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Es un problema tan serio que no se puede tocar. Porque, oye, mira que han surgido problemas con los gays y lesbianas, y hay un montón en la calle que están a favor del matrimonio. Estatísticamente, la mayoría de la gente en los Estados Unidos, supuestamente, una gran mayoría favorecen que la gente pueda tener estos derechos como si fueran casados, como cualquier otra gente casados. Pero otros, entiendo muy bien los argumentos, que por razones religiosas dicen que no, no vamos a dejar eso, no vamos a nombrarlo, no vamos a decir que eso es ser casado, porque este tiene, este tiene, ¿cómo se dice?, impacto, este tiene entendimiento religioso, y por muchos otros son, es muy ofensiva. Y es una pregunta muy delicada y muy difícil a tener los dos lados, llegar a un acuerdo. Y esto se va a encargar a la Suprema Corte de la Nación de decidir este problema. Y entonces, cuando haya la decisión, hay que acatar las leyes en ese sentido. Así que, dejemos ese paquete a otro gente, y yo me quito del lío. Pero bueno, ahora vamos a hablar de... Casos de sueldo, cuando los empleados trabajan y cuando el dueño no quiere pagar, no quiere pagar lo que hubiera pagado, no quiere pagar suficiente a los empleados. Esto es algo que también se pasa, y eso impacta a todavía mucho más gente. En Louisiana, empezando después de Catrina, se notaba que pasaba mucho más enseguida, pero sigue pasando. Lo que pasa es que gente llega, quieren trabajar... Los empleados, o los que quieren trabajar, dicen a un empleador prospectivo, yo quiero trabajar, yo quiero hacer, yo puedo pintar, yo puedo hacer ese trabajo. El empleador le dice, ok, vente a trabajar, después de fines de semana, o después de dos semanas te voy a pagar. Acaba el trabajo y el empleador le dice, pues yo no te voy a pagar. O yo no te pago, yo te pago la mitad. Pero eso mayormente pasa con las personas que no tienen papeles aquí en el país, ¿no? Se aprovechan de ellos. Pero lo importante que todos deben entender es que si tú tienes papeles, no tienes papeles. Si tú haces trabajo, y es trabajo que estaban de acuerdo pagarte la hora, el día, lo que sea. Si tú tienes un trabajo y tienes un acuerdo, ¿cómo te van a pagar? Y no te pagan, tú tienes derechos. Y debes llamar a un... Pero a veces, exacto, pero a veces el trabajador tiene miedo de la represalia, que el patrón le diga a inmigración que este hombre está aquí sin papeles, y para evitar eso pues se van y no cobran. Pues muchos empleadores malos son... es horrible que tratan de hacer eso, pero si el empleador trata de hacer eso, son... Tú puedes hacer demanda contra él por tratar de intimidar, tratar de hacer, se llama extortion en inglés, tratar de forzar a alguien de ser robado. Yo te voy a robar y si tú tratas de quejar sobre esto, yo voy a llamar a la migra. Debes tratar de grabar, si tú tienes un smartphone como yo tengo, uno de esos teléfonos... Entonces, ¿no se puede hablar contigo o...? Mira, pon a grabar, ponlo en la bolsa, así, en tu camisa, en la bolsa, y pide, oye, mira, yo nomás quiero que me pagues, por favor. Y si el empleador dice, pues yo no te voy a pagar, te voy a llamar la migra, pero yo hice el trabajo. Oye, señor Smith, por favor, págame, a ver si no lo atrapas en su grabación. Bueno, vamos a hablar ahora del mundo de la literatura. Brevamente. No, brevemente no, porque tú me tienes que enseñar esa corbata que tiene puesta hoy. Pues mira, es corbata de Navidad. Porque es una corbata de Navidad, dice Christmas Carol. Sí, Christmas Carol, un canto de Navidad, es la historia escrita por el escritor Charles Dickens, Carlos Dickens, escritor inglés, que es uno de los más famosos en los últimos cientos años. Él nació hoy mismo, hace doscientos años. Mira cómo... Sí, es uno de mis favoritos escritores. Él escribió historias por la primera vez que describía la pobreza, las diferencias entre los que tenían dinero y los pobres, a una sociedad que ni sabía la profundidad de la pobreza, pero también cómo Charles Dickens describió sus caracteres... Características. Bueno, los individuales dentro de sus historias eran impresionantes. David Copperfield, A Christmas Carol, Scrooge. Son caracteres que viven en las... Cada Navidad salen, pero por todo el año sus historias son impresionantes. Y tú eres un fanático de... Bueno, me gusta leer y estas son historias que hoy mismo hay escritores que dicen que fue alguien como él que les impresioné y por eso escriben ellos mismos. Así que, bueno, pues hoy es el aniversario de... Nació hace doscientos años. Doscientos años. Imagínate tú dónde estaba yo a ese tiempo. Bueno, tú sabes que uno va cambiando, ¿no? A lo mejor yo era un británico allá en... Sí, señor. Sabe yo lo que estaba haciendo yo en ese tiempo. Bueno, pero de todas maneras, antes de partir, tú sabes que tiene un compromiso siempre con nosotros de darnos a conocer tu número telefónico. Para consultar con los otros, siempre gratis la consulta. Llámenos al 504-433-5550. De nuevo, 504-433-5550. Y para servirles. Y como siempre, te agradecemos tu participación en el programa. Y me ayuda a cambiar ahora a estos compromisos comerciales para regresar con más en De Todo Un Poco.